Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, estamos en el mazo del suscriptor y hoy tenemos el mazo de nuestro queridísimo DimirDead que nos envía esta cosa extrañísima, monoblack, por cierto de formato explorador, en la cual podemos hacer cosas muy brutas como por ejemplo me encanta esta idea de juntar Seoldred siempre que el oponente robe una carta, pierde dos vidas con Fisgar en el abismo y hacer que el rival robe la mitad de su mazo y por tanto pierda, pues si ahora su mazo tiene 50 cartas pues 25 por 2 pierda 50 vidas con esta jugada tan absurda y tan loca, también puedes robar tú porque dice el jugador objetivo, así que bueno elige tú la opción que más te interese, pero vamos, Seoldred más Fisgar en el abismo es una buena opción, luego lleva también, es una especie de monoblack midrange un poquito así controlera con toques agresivos, toques de control, pues lleva mucho descarte por ejemplo, lleva 4 copias de Confiscar pensamientos para controlar la mano del rival y lleva también de Quitacartas, espera te he visto más Quitacartas, ¿dónde estaba el Quitacartas? Ah sí, los Acechacielagas de Yarok, que es una carta bastante interesante que además puede crecer un poquito más adelante si tienes mana de sobra y como digo pues bastante Quitacartas yo creo, también tiene un poquito el tema de atacar el cementerio del rival, no creo que vaya a descartar todo el mazo del rival con Asiok, o sea es decir, Asiok son 20 cartas que le vas a quitar al rival, bueno ni eso, si son 20 cartas en total como máximo, pero en 5 turnos es muy a largo plazo, pero también es cierto que lleva combinado Hechizo del Anciano, bueno, Hechizo del Anciano destruye un Plainswalker, bueno destruye todos los Plainswalkers que tú quieras, puedes elegir 0, destruir Plainswalkers y poner 2 contadores de la etapa sobre Asiok para seguir dequeando el mazo del rival, yo creo que Asiok más que para dequear el mazo del rival es bueno para exiliar cartas de los cementerios del rival y que no tengas que preocuparte demasiado por ello, pero con este removal es curioso que lo lleve porque al menos combina con ese Asiok y fijaos una cosa, yo habría metido 4 Lilianas en este mazo porque triunfo de Liliana dado que esta carta se potencia con Liliana, pues metes Plainswalker Liliana y además también Liliana va a ir muy bien con Hechizo del Anciano, o sea, yo te recomiendo Dimir Dess, no sé si te gusta la idea, pero ya que estamos locos, locos del todo, venga, métete 4 Hechizos del Anciano, 4 Lilianas y 4 Triunfos de Liliana y tienes un pack de anticriaturas y quitacartas con Triunfo de Liliana, la propia Liliana y Hechizo del Anciano y además el tema de poder dequear al rival que ya es una locura, ¿no? Vale, luego de la... Ah, bueno, las dos coacciones, ojo, lleva dos coacciones también en los quitacartas, no los había comentado. Bien, entonces, ya hemos comentado el combete este, por cierto, lleva un par de copias de adquisición de la mente maestra sin banquillo, solamente para buscar cartas del propio mazo que lo lleva de base, lo que lleve de base se lo puede buscar, quiero decir, y que bueno, para buscarte la pieza que necesites en cada momento, ¿vale? Yo diría más bien la pieza que necesitas van a ser estas de aquí para montar el combo. Y luego ya el resto de cartas, pues... Ah, bueno, por cierto, lleva otro tutor como Talismán de Garra de los Deseos para buscarse la pieza que necesite en cada momento de la estrategia que tiene. De remover un par de copias de desfiguras random, pues que... Yo qué sé, porque hace falta remover. Y luego criaturillas de... Que son buenas. O sea, espectro de runa es muy buena criatura porque vuelve del cementerio una y otra vez y va a estar siempre molestando al rival. Y el tergénito excepcional es excepcionalmente bueno contra mazos agresivos, de los cuales vamos a encontrar muchos en el formato explorador. El mazo puede que no sea el mejor mazo del mundo, pero es la idea de Dimir Dez, es como le gusta jugar a Magic Arena y vamos a respetárselo. Ya sabéis que el mazo del suscriptor no tiene por qué ser un mazo súper competitivo ni súper bueno, simplemente vuestras propias ideas originales, interesantes, divertidas, con las cartas que tenéis y es para pasar el rato y para pasarlo bien. Ah, bueno, me he saltado la Ayara, que hace drenar vida de uno siempre que una criatura negra entra al campo de batalla bajo tu control y luego además puedes sacrificar criaturas negras para robar cartas, lo cual combina bien con Espectro de Aerorruina, ¿vale? Es una buena combinación de dos cartas. Bueno, pues ya digo, un mazo súper interesante y afortunadamente, ya sabéis que podéis mandarme vuestras partidas, Dimir Dez nos ha enviado sus partidas, así que voy a poder comentar. Vamos a quitar el volumen, que va a sonar muy alto el volumen del juego. Vamos a poder comentar las partidas de Dimir Dez y así lo vemos todavía mucho mejor, porque comentar partidas es más fácil que jugarlas. Desde luego comentar a posteriori lo que hace bien o lo hace mal el jugador es muy fácil. Bueno, se ha quedado, Dimir Dez, una mano brutal de cuatro quitacartas. Dos confiscar pensamientos, dos coacciones. Yo empezaría con la coacción. ¿Por qué? Porque la coacción no quita cualquier carta y el confiscar pensamientos sí, cualquiera que no sea tierra. Entonces yo habría empezado con la coacción, le habría quitado a esa Liliana y luego el confiscar pensamientos sí le puede quitar una carta como por ejemplo Croxa, ¿no? Vale, el rival va a sufrir. No, yo gastaría primero, vuelvo a repetir, la coacción para quitarle la carta que no sea ni tierra ni criatura. Afortunadamente tenía muchos hechizos que no son tierra ni criatura el rival en mano pero a veces no va a ocurrir eso, ¿veis? Podría haber gastado las dos coacciones y ahora hay una coacción que ya no va a poder usar porque solo le queda una criatura en mano, ¿veis? ¿A qué me refería? Una buena salida en cualquier caso, le habría quitado el Croxa, de hecho, en este turno. Y ahora con Asiok se lo exilia, está genial. La verdad es que está genial. Se quita la coacción, ¿veis? Yo me habría quitado la adquisición de la mente maestra y habría guardado esa... Bueno, otra carta más que le quita de la mano. Madre mía, le acaba de fusilar la mano en las primeras jugadas. Le quita una tierra de la mano que no es muy relevante. Queda exiliada, por cierto, eso sí es relevante porque así el Croxa puede volver al juego exiliando 5 cartas del cementerio y pagando 4 de manán. Y ahí viene Kikiyiki por parte del rival. ¡Oh! Se ha quedado atascado en dos tierras. Va a sufrir. ¡Ese no ha quedado pillado! ¿Qué pasa aquí? Vale. Bien, se ha quedado atascado en dos tierras aquí Dimir Dez y puede que eso le salga caro. La mano inicial era buena, dos tierras, suficiente para jugar todos sus hechizos. Pero claro, a largo plazo ya han pasado tres turnos. Todavía no ha robado la tercera tierra y lo va a pasar mal. ¡Uy! Lo oponente también juega a quitar cartas, ¿eh? Le quita a Sealdred. Yo habría quitado a Asiok. Asiok es más inminente. Si roba tierra lo puede jugar y le exilia. La única win condition que tiene el rival es ese Croxa que está en el cementerio. Así que yo habría quitado el Asiok porque para Sealdred quedaba mucho tiempo, ¿no? Obviamente sí, a por él. Asiok es solamente para eso. Le exilias el cementerio y le dedicas cuatro cartas. Asiok es para quitar cementerios. O sea, es muy difícil que le dediques el mazo completo y ganes la partida de esa manera. Pensad que Asiok es muy buena carta en un formato como explorador. Bueno, casi en cualquier formato. Porque hay muchos mazos que abusan del cementerio, ¿no? Uf, Sealdred necesita toquearse. Va a proteger ese Asiok. Es razonable protegerlo porque tampoco sirve de mucho ese Acechacinagas de Yurok. ¿De Yurok? ¿De Yurok? Y el triunfo de Liliana que ya no hace mucho porque el rival va a sacrificar el token 2-2 y se ha quedado con las dos mejores cartas de Standard actualmente. De Kiki Jiki y Sealdred. O sea, me parece a mí que se le pone muy cuesta arriba a esta partida a nuestro queridísimo Dimir Death y a pesar de la salida brutal robándole todas las cartas de la mano a Fuera Acquisición de Mente Maestra otros tres daños más. Es letal de hecho ya. 4-2-6 más... Bueno, letal quiero decir el siguiente turno con el... con el Sealdred prácticamente, ¿no? Roba Tierra y se acabó la partida. Bueno, buena primera partida lo hemos intentado aún así... ¡Ay, exílate ese Crocsa! No quiero darlo ni en pintura. Lo hemos intentado en la primera partida pero no hemos tenido suerte. Vale, lo que os digo si tenéis coacciones y confiscar pensamientos jugad siempre primero las coacciones porque tienen un rango de cartas más restringido. Imaginad que en mano hubiese tenido solo una criatura y un hechizo que no fuese criatura. Esa coacción luego no... a lo mejor no habría servido tanto. Entonces... Hacedlo de esa manera, vamos. No habría cambiado mucho la cosa, la verdad, pero bueno, lo decía. A ver, siguiente partida. Tengo que pasar yo hacia delante. Si leéis con el cursor derecho en YouTube a los vídeos pasáis 5 segundos hacia delante y doble clic en el lado derecho de la pantalla en YouTube en el móvil también lo pasa hacia delante 5 segundos por si alguien no lo sabía. Cosas de gente que ve muchas horas YouTube al día. Vale, volvemos a tener una mano muy distinta. Esta mano es muy distinta al anterior, ¿vale? Y va a decir, volvemos a tener que ir a cartas, pero tenemos uno y es muy distinto, así que no es como la mano anterior está. Esta mano es completamente distinta, llena de criaturas, criaturas buenas. Ese tergénito va a ser muy bueno contra Monorred. Yo no habría jugado primero el tergénito, porque viendo que el rival juega rojo, es posible que tenga una chispa que hace 3 daños y te mata el tergénito con una chispita. Pero no es Monorroja, es Roja Negra de Gato y Horno. Está genial, porque Ashok va a hacer bastante daño a Gato y Horno. Yo habría hecho primer turno hacia Chacénagas de Yarok. El rival tampoco habría atacado con su testigo, o sí, bueno, pues habrías bloqueado seguramente y ya está, o no, y te habrías esperado a jugar a Yara para el siguiente turno. Pero tenemos una mano muy buena contra un mazo rojo-negro de ese estilo de Horno-Gato, un mazo sacrifice, ¿vale? El rival está jugando un mazo bueno, ¿eh? Mazo tier. Mazo tier 1 del formato, como es la Rack 2 Sacrifice. Pues esto ahora de Demor de Sangre, o sea, es una partida muy difícil. Tergenito es muy bueno, pero no corría prisa en el segundo turno porque lo expones a que te lo maten. Prefieres jugar primero a Chacénagas, ya empezabas a castigar su mano y aquí viene el señor papá del formato Seoldred, ojo, una criatura muy potente. El rival ya tiene dos amenazas buenas en mesa, sobre todo Seoldred, tiene que matarlo si no quiere perder la partida y Tergenito, que es otra carta muy buena por ese toque mortal, ese vínculo vital, por solo dos de manas, es una carta muy muy buena, Tergenito. En mazos de este estilo funciona a la perfección. No hay muchos mazos que quieran Tergenito, pero este mazo sí. ¡Wow! Obnixilis por parte del rival. Va a ser una partida muy tensa. Obnixilis es una carta que se juega poco, pero no es mala. No es mala el mazo como el que está jugando nuestro oponente. Yo ahora mismo no sabría decir de verdad. Buena jugada, descartarse ese espectro porque lo vas a poder recuperar el siguiente turno si quieres, va a jugar la tierra. Tiene aterrizaje, con aterrizaje lo puedes recuperar. Y la buena noticia, ¡Uy! Adquisición de la mente maestra y ojo que tiene ya 5 de maná. Se acerca el momento en el que a lo mejor puede llegar a combar. No, yo lo que haría con 5 de maná, no, no, yo con 5 de maná tienes a Yara y tienes espectro. Jugaría esas dos cartas. Va, pero Dimir Dez va a por el pis, el abismo es un valiente. Yo habría hecho eso, ¿eh? No, o sea, no habría hecho lo que ha hecho, no habría ido a por todas. Aquí lo que ha hecho Dimir Dez es ir a por todas. Yo habría aprovechado todo el maná disponible para hacer una doble jugada que creo que es bastante buena sobre todo para mantener la partida un poco a tu lado. Esa Asaya, esa Ayara, perdón, esa Ayara es muy buena sobre todo porque te permite sacrificar criaturas para robar cartas, hacer drenar vida de uno siempre que muere una criatura que controlas y ya entre ese old y Ayara vas a ganar vidas, vas a hacer perder vidas al rival y tienes media partida en el bolsillo. Y ya, además no corre prisa ese fiscal renalismo porque no lo puedes jugar el turno siguiente, lo tienes que jugar dentro de dos turnos en el mejor de los casos si robas dos tierras seguidas. Entonces, era un ataque, aquí dice, ¿por qué me ataca ese testigo desafortunado? Desafortunado testigo. ¡Eh, ojo! Tierra, Colmena del Ojo Tirano, la tierra negra que se convierte en criatura de Forgotten Realms. Juega el espectro pagando el estímulo desde el cementerio porque ha jugado tierra, correcto, porque entra como un 5-3 en lugar de como un 3-1. ¿No lo hace? ¿Para jugar a Ayara? Vale, también está bien. Tampoco igual. Yo lo habría hecho esto el turno anterior, ¿veis? Habría aprovechado mejor, yo creo, el mana que teníamos, de que disponíamos. Y este turno habría hecho el buscador al Fisk Garanarismo. ¡Ojo! Que si roba tierra, ganado. ¡Ay, ay, ay! Va a quedar súper bonito este vídeo si sale al final. Si sale al final, va a quedar súper bonito. La partida está estancada, ¿vale? Muchas criaturas en nuestro lado de la mesa, muchas criaturas y amenazas en forma de Omnisiris en la mesa del rival. O sea, la partida está muy tenesa, está igualada, puede pasar cualquier cosa aquí, pero también es cierto que estaba yo diciendo, ya verás como le tiran un quita cartas justo ahora y le quitan el Fisk Garanarismo. Vale, el rival no tiene cartas en mano, no hay quita cartas por parte del rival. Si dimiré el setup de aquí a la tierra, ¡uy! No salió a la tierra. Yo metería cuatro Lilianas, yo apostaría por Lilianas. Me gusta la temática del mazo, o sea, conservaría en este mazo el Fisk Garanarismo y el Seolded, me gusta, los quita cartas, quizás cuatro, o sea, tanto quita cartas quizás sea excesivo, ¿vale? Con cuatro confiscar pensamientos y venga, va, si te gustan los aceites a cinaras, se pueden dejar, acaba de robarse, que no lo estaba comentando, el hechizo del anciano con el cual le ha matado los dos Obnixilis, que ha sido guapísimo eso. Qué pena no tener también Planeswalkers en nuestro lado para haberle puesto contades a nuestros Planeswalkers. Y venga, estamos al top de una tierra más y esto se gana. A ver, es que me estoy temiendo, ojo, Diablo del Caos es muy peligroso, menos mal que el rival no se ha robado un horno, porque con el horno estaría sacrificando el gato y con el gato estaría haciendo drenar vida de uno y ahora con el Diablo del Caos pegar de tiros sigue sin salir la tierra que tanto necesitamos. Vale, hace sacrificar criatura al rival, obviamente. Hay que meter cuatro Liliana. Si llevas Triunfo de Liliana, métete Liliana que está en el formato y es una carta muy buena. Claro, el problema de esto es que tú pierdes dos criaturas. Tienes que sacrificar con Ayara en respuesta para robar carta. Yo creo, ¿no? ¿De qué te sirve? Claro, si no, ¿para qué quieres esa Ayara? ¿Te matan un bicho? Joder, pero sacrificas y robas. Ganas dos vidas con Sealdred. Sí, él pega otro tiro pero ese tiro no hace nada ya. El daño a ti, vale, pero tú vas a ganar dos. O sea, el tiro es casi inevitable. Bueno, no es inevitable pero que tienes que sacrificar permanente. Venga, ahí está la séptima tierra. Además, puede rejugar el espectro de Aerorruina. O sea, salió redondo. Da un poco igual. Yo lo jugaría pagando cinco, sinceramente, porque ese desfigurar tampoco va a cambiar mucho la cosa. Bueno, sí, puedes matar el cosechador. De hecho, lo va a hacer, parece, ¿no? Le mata el cosechador. Es casi irrelevante porque ahora mismo la partida como está tan estancada y con 20 vidas los dos jugadores casi no habría ninguna diferencia y ese tergenito podría estar incluso atacando. Incluso el Sealdred, no, el Sealdred no, porque lo necesitas para el fisgar en abismo. Lo que es increíble es que el rival en todos estos turnos como no ha robado ninguna anticriaturas para matar a Sealdred o no ha robado ningún quitacartas para quitarle el fisgar en abismo no ha podido hacer nada. Y, ojo, que podría haber hecho así que se viene, se viene, se viene. Endereza, Dimirdez, fisgar en abismo, toma, pum, comete 40 de daño. No hay forma de que el rival pueda ganar. Puede ganar 3 vidas con la ficha de comida que tiene por ahí. Gana 2 vidas, fisgar en abismo, a ti, you, lose. Vamos a ver la acción, la jugada. Y, bueno, partidaza, partidaza y videazo que nos acaba de quedar. Muchísimas gracias, Dimirdez, por haber mirado a Tomazo. Me gusta muchísimo. Espero que mis ideas te hayan aportado sugerencias útiles que te puedan ayudar a mejorar el mazo. Me ha gustado la idea, me ha gustado el concepto. Y nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!